Quiero mandar un mensaje para todo el pueblo de México que nos unamos, que hacemos la voz, mandemos a chingar su madre este pinche gobierno zángano, ratero, corrupto, prepotente, déspota, que nos está chupando la sangre todos los pinches días, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo de cada mañana, el futuro de nuestros hijos, ya basta, tenemos que alzar la voz y decir ya no, mandalos a chingar su madre, ya no los queremos, pueblo despierta por favor, alza la voz México, únete, nosotros mandamos, ellos tienen que acatar nuestras órdenes como pueblo, nosotros tenemos el mando del pinche gobierno, tenemos que unirnos, despertar, alzar la voz, decir ya basta pueblo, por favor, reacciona, reacciona, tienes hijos, que les vas a dejar, la carestía de este pinche gobierno que cada día nos tiene más con hambre, la miseria, niños en las escuelas sin un techo, mientras que ellos en sus laureles ven a gusto ahí en el pinche cenado, durmiendo en sus sillas, ultra cómodas, carísima, los desgraciados, con unos sueldos de pocas madres, mientras que nosotros quieren que traguemos con 80 pesos al día, ya basta México, despierta por favor, me dueles en el alma, en el corazón, despierta, unidos no van a poder pararnos, alza la voz México, alza la voz, únete, somos muchos, somos miles que estamos alzando la voz, ya no queremos más este gobierno corrupto y ratero, nosotros podemos cambiar el destino de nuestro país, de nuestros hijos, únete por favor, estamos aquí con México, que quisiéramos que el pinche cenado viviera con 85 pesos, que nos pagan el sueldo mínimo de cada día, mientras que ellos ganan miles de pesos, que ellos sobrevivan con ese sueldo de 85 pesos al día, quisiera verlos a los perros desgraciados, que traguen con eso, que mantengan a sus hijos, que les den para la escuela, que les den para sus útiles, quisiera ver los perros, traguen con 85 pesos desgraciados. ¡Gracias!